Nano Top, producción audiovisual, producción audiovisual, Expoferia Pacámbaro 2018 Amigos, te lo juro que ya no me ha hecho, Porque todas las partes del mundo, Se le pide en tus manos, Azobrano en la cosa que pides, A la vida, a la administración. Amigos, te lo juro que ya no me ha hecho, Porque todas las partes del mundo, Se le pide en tus manos, Azobrano en la cosa que pides, A la vida, 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 a la vida. Amigos, te lo juro que ya no me ha hecho, Porque todas las partes del mundo, Se le pide en tus manos, Azobrano en la cosa que pides, A la vida, 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 a la vida. Amigos, te lo juro que ya no me ha hecho, Porque todas las partes del mundo, Se le pide en tus manos, Azobrano en la cosa que pides, A la vida, 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 a la vida. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, también el cabrón se desgasta, tú te vas a hacer uno por otro, pero tú no te quieres mirar, tú te vio la manera a mi cielo, la brilla en tu pan, no te voy a dar. Es el reto de tu amor, mi 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 amor. Es el reto de tu amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor.